Ana Lajevska y Rodrigo Moreira bendicen su amor. La feliz pareja unió sus vidas con una romántica boda en una hacienda de Morelos. Ambos se veían muy felices al hacer sus votos de amor, los cuales sellaron con un romántico beso, y al terminar la ceremonia se tomaron una foto ellos mismos al bajar del altar. Después de la misa se llevó a cabo la ceremonia civil en un jardín de la misma hacienda, y a las 3 de la tarde ofrecieron un cóctel de bienvenida en el cual los acompañaron Valentino Lanús, quien estuvo platicando con los papás de la novia, Doña Ina y Don Serguei, la actriz Sandra Echeverría y su novio Leonardo de Lozán, Mauricio Aspe que llegó con su esposa Jenny Capo, Rosana San Juan, con su pareja Sergio Salcedo, y Felicia Mercado, quien fue de las últimas en llegar con su esposo Eugenio. Antes del vals, los novios organizaron una coreografía junto a sus amigos y familiares, con quienes bailaron Banana Bot Song de Harry Belafonte. A las 10 de la noche Ana aventó el ramo y el novio aventó la liga. La cual la atrapó uno de sus mejores amigos. Poco después de la una de la madrugada, antes de que la fiesta terminara, Ana y su marido se animaron a tomarse una foto con gran parte de sus invitados. Fue un día maravilloso que nunca olvidaré, dijo ella. Si quieres ver la nota completa, compra tu revista TV Notas de esta semana.